Música 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 Buenas tardes Bienvenidos a la receta paisa Para el día de hoy Les ofrecemos un montonco completo Bien acompañado por el salado Música 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 ¿Quieres una hormiga? ¿Quieres una hormiga? ¿Quieres una hormiga? ¿Quieres una hormiga? Check this out, we are at Comuna 13 again, it's a Sunday afternoon, 74 degrees, 5 p.m. Hello, welcome to the Cora de Cora de Moda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!